Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo, madre mía, yo ya no soy ni persona, quinto vídeo que grabo hoy, no sé si se os habrá ido mucho la pinza o no, yo creo que sí que se os habrá ido bastante y al menos 3 o 4 habremos subido en el día de hoy, viernes que estoy grabando esto, ¿no? Así que seguimos con la miniserie que queda este vídeo y otro más de descubriendo y jugando con el nuevo DLC Rising Stars 4 o 5 días antes de que salga de manera oficial, así que ya sabéis, contenido es súper exclusivo aquí en el canal de Rolso Games y vamos allá con la última woman que nos queda, vamos a ir a Superstars descargadas y vamos a pelear con Lacey Evans que me lo estabais pidiendo bastante, el anterior fue también una luchadora, fue de Akotakai, así que nada, sin más, Tiene de venganza el puño americano, ¿eh? Sorprendente y nos vamos a enfrentar, a ver a quién nos podemos enfrentar que sea interesante, media 76, así que vamos a buscar algo más o menos equivalente, María Canelis ya lo hemos hecho, Maris podría ser interesante, a ver a quién más tenemos, Peyton Royce, Tamina, venga vamos con Tamina, Venga, venga, que no lo ha usado creo que en todo el juego, así que vamos con Tamina mismamente, nos vamos a ir a Rao, por ejemplo, y nos quedaría chicos un último combate que sería el gran ricochet que sé que es el que más ganas tenéis y es bastante complicado que lo suba hoy, ¿vale? Así que vamos a ser exigentes, voy a pedir en vez de 200, 300 likes y si no lo dejaremos para mañana sábado, ¿vale amigos? Así que no me enrollo más, vamos a probar esta Lacey Evans con ese atuendo que la verdad no es demasiado de mi agrado, pero bueno, sin más, vamos al combate. Vamos a ver qué tal está la entrada también de Lacey Evans, por supuesto, para quien sea el primer vídeo que ve de esta miniserie, ya os digo, no sé si decir que es viernes, es sábado, porque no sé, eso dependerá de vuestros likes, de cuándo lo haya subido, yo los estoy grabando todos de golpe, lo digo, para que sea, para la persona que sea el primer vídeo que ve, tengo subido un gameplay con Mike Canelis, María Canelis también está en ese gameplay, tenemos un vídeo con Leo Rush, con Dakota Kai, con Candice y nos faltaba Ricochet que será el último ya que es el mejor de todo el DDC y la señorita que veis en vuestras pantallas, la verdad que el atuendo, uy, el atuendo está bugueadísimo, lo que viene siendo la parte que se quita, esa capita roja, venía bugueadísimo y el pelo la verdad que parece un poquito lo que viene siendo la melena de una fregona, pero bueno, no importa, vamos allá, vamos al combate, vamos a descubrir cómo se maneja esta señora contra la nueva mejor amiga de Naya Jax, ahí está, estoy intentando que estos gameplays duren lo menos posible, 7-8 minutos están durando, para que sean bastante amenos, simplemente quiero pues que sepáis que en este canal tenéis aquí el contenido en exclusividad de habla hispana, 4-5 días antes de que salga el DLC de manera oficial, podéis ver el gameplay, podéis vosotros mismos deducir si, bueno, os vale la pena o no comprarlo, lo tenéis el 22 de enero, el precio lo digo de memoria, pero creo que eran 8,99 dólares o algo así, o 7,99, ahora no lo recuerdo, en mi opinión, no os voy a engañar, para mí sí que vale la pena, para mí vale la pena comprar este DLC, tienes 6-7 superstars jugables, María Canelis te viene con 2 atuendos, uno de manager y uno de jugable, no sé, para mí sí que lo merece, tienes el roster de NXT femenino bastante más amplio ahora, con 3 incorporaciones, luego 3 más para, uy, para 205 live y luego tenemos al gran Ricochetto, que tengo unas ganas de probarlo, increíble, bueno, realmente no os voy a engañar, a Ricochetto es el único que he probado, cuando he conseguido tener el DLC, digo, venga, voy a ver que todo funcione correctamente, vamos a probar a Ricochetto, lo he probado contra Liorraes y es un luchador mega, mega, hiper, giga, divertido de utilizar, o sea, tiene unos saltos, tiene unas animaciones increíbles, la verdad que no estoy 100% seguro, pero creo que con la actualización de ayer, en cualquier plataforma, si vas a... What, te puedes subir, porfa, si vas al creador de movimientos, puedes ver, como suele pasar antes de que se hagan todos los DLC, se cuelan por ahí los movimientos nuevos y demás, porque he visto fotos en Twitter de gente que, que eso, que ha estado probando en el creador de movimientos, los de Ricochetto, y les han parecido espectaculares, es que son genial, o sea, el suicide dive que tiene este señor, Ricochetto, lo voy a usar como 16.000 veces, más o menos, ya sabéis que en prácticamente todos los combates que hago, si el luchador o luchadora tiene la habilidad, ¿no?, de utilizar el suicide dive, lo utilizo, ¿no?, porque me parece un movimiento atractivo, queda muy bonito el combate, y me flipa, pues el de Ricochetto, si ya los otros los utilizo, el de él lo voy a utilizar todavía más. Esta señorita, que la verdad de las tres, tenemos a Candice, a Dakota y a ella, a Lacey Evans, me está pareciendo la menos atractiva en cuanto a la hora de jugar, ¿no?, este moonsault que era bastante bonito desde la segunda cuerda, pero no salió bien, también a que también tiene sus cositas a decir, para ponerlo complicado, aunque no demasiado. Lo dicho, Dakota Kai me parece súper guay de manejar, su remate es una auténtica salvajada, o sea, ganas un combate haciendo ese remate, y queda súper, súper bien. Luego, Candice también es bastante divertida, es bastante ágil y demás, y Lacey Evans me está pareciendo la menos entretenida, ¿no?, este movimiento personal que no, 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 tampoco le veo demasiado el qué. Ya sabéis que yo en XT lo estoy mirando hace un mes, mes y medio, cosita así, y la mayoría de estas superstars, sobre todo las femeninas, no las he visto demasiado en la vida real, así que yo también las estoy un poquito descubriendo aquí. Bueno, la verdad que nada del otro mundo, cuenta de uno, cuenta de dos, y ganamos de una manera muy fácil, dudo que el combate y el vídeo en general haya durado demasiado, pero bueno, simplemente para que veáis a Lacey Evans como es in-game, y ya os digo, vosotros mismos valoréis si vale la pena comprar el DLC o no. Y ya os digo, por Ricochet, por Leo Rush, por Dakota, por Candice, luego Mike Cannelly, con la parejita está bien, pero bueno, vale la pena muchísimo comprar el DLC, ¿no? Así que lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado este nuevo gameplay, el último será Ricochet, el más esperado, y el que tengo más ganas de traer para que lo veáis. Aquí tenéis la celebración de victoria, y sin más, me despido, nos vemos en la próxima, un besito, adiós.